¿Tú qué opinas, Elias? Sí, aviéntate. ¿Ustedes qué opinan? ¡Sí, aviéntate! ¿Pero quieren ver sangre? ¡No! ¿No? Ok, pues. No vamos a hacer nada de sangre porque sí. ¿Duele? ¿Vamos a salir en la tele? ¿Quieren salir en la tele? ¡No! ¿No? Ok, pues. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!